Amos 9. Vi al Señor en pie junto al altar y dijo, sacude el capitel y que se desplomen los umbrales. Haz los trizas en la cabeza de todos ellos, y lo que de ellos quede lo mataré yo a espada. No huirá de entre ellos un solo fugitivo ni un evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Seol, mi mano de allí los agarrará. Ni suben hasta el cielo, yo los haré bajar de allí. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Si van al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Yahvé se vaot. El que toca la tierra y ella se derrite, y hacen duelo todos sus habitantes. Sube toda entera como el Nilo, y baja como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la tierra. El que llama a las aguas de la mar, y sobre las de la tierra las derrama, Yahvé es su nombre. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Cusitas, o hijos de Israel? Oráculo de Yahvé, no hice yo subir a Israel del país de Egipto, como a los filisteos de Captor y a los arameos de Kir. He aquí que los ojos del Señor Yahvé están sobre el reino pecador. Voy a exterminarlo del as de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob, oráculo de Yahvé. Pues he aquí que yo doy orden, y sarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se sarandea con la triva sin que ni un grano caiga en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, esos que dicen, no se acercará, no nos alcanzará la desgracia. Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el cegador y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas, y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé, tu Dios.